es usted un profesional en su país de origen y quisiera ver alternativas legales de cómo obtener la residencia en los eeuu bueno preste mucha atención porque existe un método por el cual muchas personas sobre todo profesionales han podido tener la residencia en este país se trata de la visa de interés nacional nosotros tenemos el privilegio de ser una de las pocas firmas que trabajamos este tipo de visa y básicamente lo que consiste esta visa es que un profesional una persona que tiene talentos y que tiene experiencia laboral en un área específica viene a los eeuu para hacer algún proyecto plan que sea de beneficio nacional por medio de esta visa la persona puede aplicar automáticamente a la residencia permanente y no necesita pasar por un proceso de certificación laboral si tiene preguntas sobre esta visa o como usted pudiera aplicar comuníquese con nosotros muchas gracias